Esto es para los que dicen que Dani no sale nunca en la ruta Ala, ya salí un poquito Focame el cago, pues Toma, enfoca Momento refresco, que no sabemos que marca es Venga, momento publicidad Dijimos que en la ruta no íbamos a perdernos Y efectivamente Nos hemos perdido una vez o dos Para ello hemos utilizado Google Google Maps nos ha ubicado y nos ha dicho Donde tenemos que estar y donde estamos cerca De los monumentos o de los sitios más conocidos de Manzanares Por eso Google Maps es una herramienta que no te hace falta Wi-Fi, no te hace falta Internet Y que puedes tenerla solo con GPS Gratis En tu dispositivo Android O con O Symbian O iPhone Por eso te queremos decir Que Google es la ocasión perfecta Para saber donde estás Google Maps y Navigation Si, si, si Google, 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 Google Bueno Hemos ido a Telepizza Hemos cenado de lujo Relación calidad-precio espectacular Espectacular Eh, si, si Si, si Para que aprendéis, picheña mayor Y... Ay, que dolor de cabeza De puta madre cenado Y de puta madre voy a cenar una mentira Y ya que estamos en el hospital, por favor, por favor, Dani Te he dado el móvil para que llames a tu madre Espérate Queremos decir una cosa sobre el hospital A nosotros... Espérate, que digo la nota Y luego ya hablas tú Segundo Estoy a punto, estoy a punto Estoy a punto Es como Rajoy Tienes que leerlo todo Si no, no... Parezco a Rajoy en el blanco de los ojos Vamos Creo que nos vamos a respirar lo mismo Si, nos referimos a lo mismo No a la privatización del hospital Virgen de Altagracia Nuestro hospital Para una cosa sería que tienes que decir y te trabas Nosotros los integrantes de la ruta No estamos a favor de uno de los servicios básicos de la ciudadanía Como es la salud... La sanidad La salud pública No privada Ni con recortes La salud es pública, la salud es de todos Como la pagamos todos Tenemos que disfrutarla todos No solo unos pocos Igual, esto pasa en la salud y en la educación Y esto es lo que pensamos No somos de ningún partido político No pensamos más diferente que unas personas normales Que tienen lógica y que saben que esto... Este yo no lo sé, ese no va a decir nada, por lo que veo Bueno Pero si lo he presentado tengo que hacer de funciones Es que me pierdo, ya me he perdido Nuestro hospital Bueno, sí, nuestro hospital O sea, no somos de ningún partido político No somos más que personas normales que piensan con lógica Sigue a ti y a lo tuyo, ¿eh? Venga, campeón No, en serio No a la privatización del hospital Nuestra señora de Altagracia de Mantaner La salud es pública Y dicho esto Y al gilipollas que están haciendo gilipollas Como siempre Vamos a llamar a nuestro chofer Nuestra chofer Nuestra chofer Es mujer, pero luego digan que no entregamos a las mujeres de trabajo Bueno Y nos vamos a ir yendo ya Para... 10 menos 5 No hemos dicho horas hoy, ¿eh? En los vídeos Nos vamos a ir ya Os recordamos 1 de abril Brusselmania Os vamos a dejar el link Donde lo hemos dicho en el primer vídeo Y ahora os estamos dejando el link del blog de Gallego Donde vais a poder verlo en directo En alta definición Y gratis Que quede muy claro que es gratis El 8 de abril A la publicidad le dais Si queréis vosotros A las... ¡Darle, darle, darle, darle! Al 8... El 8 de abril BlackBank Copilation en el blog Ya veríamos diciendo Porque tenemos un par de rutillas por el medio Y... Si queréis seguir de cerca lo que pase No pase de la ruta Tenemos nuestros twitters Tenemos la página del blog En Twenty BlackBankGayoko en Twenty Espera, no se lo hago Y también tenemos el usuario Jesús Gallegocian Que si lo estáis viendo Debe estar por aquí El botón de suscribirse Y si os ha gustado Mucho, mucho Darle al me gusta Que está aquí abajo Eh... Dani, di tu frase Like y favoritos ¡Hala! Nos vamos Seguro que se ha enfocado mal Ya, cortamos conexión Sí